y allá vamos a enseñarlas ahora sí que sí creo que ahora si me veis me escucha así que vamos allá de verdad para que no abierto no sé no tengo ni la misma idea lo que me va a tocar en principio no sé si lo apreciáis puede ser una de estas ocho figuritas vale puede ser cualquiera de estas ocho figuritas y a ver de ellas me va a tocar desde luego pero nada vamos a ver que hay aquí que aquí estamos por una dejar el que al lado y vamos a ver todo curiosidad la verdad espérate que lo quiero abrir sin romper la caja porque soy especialista hola luis ahora sí se me escucha o no y se me ve no vale perfecto pues voy a empezar el unboxing perdona perdona y perdonar el error de antes tengo la caja no sé qué hay dentro de hecho vamos a verlo tachachán tachachán mira que tenía tres espectadores y mira yo mismo ha liado parda y me he quedado sin las otras dos personas que iban a ver el unboxing bueno caja abierta lo dicho puede ser cualquiera de estos vale dejamos aquí a un lado y vamos a ver el que nos toca figurita a mí me gustaría que fuera el colacuerna verdad me gustaría un montón que me tocara el colacuerna pero me puede tocar el duendecillo cornualles me puede tocar el pene y tipo grifo la ratita estos son de las figuras de harry potter realmente tengo que decir de hecho lo tengo aquí voy a coger un momento para pensarlo es que tengo uno pero es de animales fantásticos no es de los de la película de harry potter como si no es de la película de animales fantásticos y si habéis visto la película sonará que es este es el el boat truckler el boat truckler perdonad que la pronunciación ha sido malísima normalmente se me da bien pronunciar las cosas en inglés pero este bichejo la verdad que me encanta por cierto no se me ha dado también pronunciarlo bueno ya lo he enseñado vamos a dejarlo no lo vamos a dejar aquí a un lado un cuadernito y si vamos allá ahora sí a ver qué nos depara qué sorpresa ahora sea el colacuerno ahora sea el colacuerno sabéis no sólo mirar hasta el último momento un poco muy nervioso con estas cosas y no sólo mirar hasta el último momento de hecho lo voy a sacar en principio lo bueno lo voy a ver yo porque también lo estoy viendo en la cámara no pero saco apuntando hacia vosotros qué será qué será pues dice algo esto porque a mí a mí me suena que suena y ya no sé por qué aquí me toca es cada vez si me ha tocado es cada vez no lo puedo creer me ha tocado el jodido con la gusano tío me ha tocado el jodido con la gusana o la peor que me podía haber tocado me ha tocado con la gusana vamos a colocarla aquí es cada vez como podéis ver es el que más me ha tocado es cada vez la figurita es cada vez aparte lo pone ahí el nombre lo veis no y lo que no sé tú iba a decir para que no se cae a la que torpe que soy supuestamente esto va con un imán y no debería haberse caído pero es que creo que no lo he colocado bien de todas formas lo voy a sacar y lo veis es de caverse menos mal que se ha caído donde no ha sufrido daños no sería la primera vez que abro algo y lo rompo con lo torpe que soy pero aquí tenemos esto ha sido es caverse no lo que yo quería no lo que yo esperaba pero también tenemos una segunda oportunidad está preferido a cross pero no ha tocado es caverse a tocas caverse así que lo vamos a dejar por ahí para que todos lo podáis ver dejamos ahí está al lado y vamos con la segunda uff Luis no me digas eso no quiero que me toque otra vez el scabers en principio son dos números distintos de caja no debería tener no debería tocar el mismo pero bueno como toque como me toque otra vez el scabers lo más seguro es que lo acabo sorteando también lo digo eh eso sí intentaré que el sorteo sea dentro del país porque me tendría más caro el envío que la propia figurita si es fuera del país pero bueno vamos allá segundo y último intento y esa vez me va a tocar ahora por favor que sea el dragón que sea el dragón creo que me gustan a mí los dragones o jedi al menos o dobi incluso dobi me gustaría sabes incluso dobi me gustaría mucho esto no apunta mucho eh como ya sabes otra vez me voy a llorar esto no está bien pegada y tanto que viene bien pegada pues está costando no está costando aparte no la quiero liar a ver no la quiero liar tú que crees leís tienes que ser especial bueno tú que creas que es el mismo que no vamos a ver no he visto hombre de hecho no estáis viendo el nombre dejo aquí no se sabe que es todavía no lo sé está envuelto te puedes hacer una idea por el tamaño pero la imagen solo por la imagen creo que ya sé lo que es y no es el dragón pero es algo muy molón lo mismo me ha tocado back big tocado el hipogrifo mira al menos no lata voy a bajar esto para que lo haga mejor al menos no la rata aquí lo sabe igual lo subo sí efectivamente back big me ha tocado el hipogrifo bueno al menos no es el maldito cora gusano y aquí está vamos a dejarlo en su entorno y os presento a back big así que ya lo tenemos este ha sido el unboxing que por cierto casi me cago la primera tubulita por lo torpe que soy sí no ha sido no ha sido lo mejorcito pero bueno pero bueno prefiero mil veces al back big que al scabers de todas formas porque todos sabemos quién era saber realmente todos sabemos quién era maldito scabers maldito gusano el grifo está el grifo está el grifo está duernado no lo entiendo no lo entiendo aquí os enseño mejor y esto ha sido el unboxing de hoy que la idea principal la verdad es que hoy la verdad es que hoy igualmente iba ah buen arte es que no había no había no había entendido bien la idea de hoy en la verdad hubiera sido comprar unos sobres de magic porque colecciono cartas magic y demás pero al final entre unas cosas y otras he querido seguir mi colección y si ya puedo añadir estas dos figuritas yo juego a mi boat track de animales fantásticos así que no hay una una pequeñita combinación ya tengo dos de la saga de harry potter no y uno de los de animales fantásticos que la idea hoy era con cogí estas dos citas al principio era coger de animales fantásticos pero como no tenían disponibilidad pues al final mirad he ido desde la saga de harry potter como veis puede caer tanto el gato puede tocar el fénix el dragón o sea vamos a hablar con propiedad puede tocar el coracuerno el bendecillo con bayas puede tocar el scabers el bug big fox que es el fénix de damelor puede tocar el doy el foco doméstico que a mi me ha gustado puede tocar hedwig la lechuga la lechuga la lechuga la lechuza de harry potter y también puede tocar a crosscans que era el gato de hermión no vaya metida de pata la lechuga madre mía esto y además eso está grabado esto me lo recordarás yo creo que ya está mi vida bueno aquí el unboxing la voy a intentar ahora coger con el pc el baño antiguo si consigo hacer una transmisión del juego y que no se me quede congelada la imagen porque la verdad es que quería volver un poco a lo vintage y y una pequeña transmisión de uno de mis juegos preferidos de cuando era más mozo todavía cuando era un chavalito y la verdad la cuerda época en que no tenía ni internet en casa y tenía que colombiar los juegos a los amigos y me pasa muy muy bien ese juego si consigo hacer la tras la transmisión veréis cuál es si vuelve a salir mal el intento pues nada ya os diré la próxima vez cuál era porque en el en el macbook no puedo no consigo no no tiene el soporte o sea el juego es muy antiguo no no puede tiene que ser un ordenado un poco más antiguo y nada vamos a intentarlo a ver si luego a la tercera va la vencida espero poder la verdad espero poder conseguir transmitir el juego sin problema por demás espero que os haya gustado este pequeño unboxing desde desde luego así en twitch es el primero que hago luego mi canal de youtube tengo uno de unas gafas cartier que me regalaron muy muy chulas muy muy chulas si queréis pasar por mi canal de youtube rdt y mirad el unboxing que tengo de cartier hace ya más de un bueno un par de meses ya que le hice el vídeo pero ahí lo tenéis y por si os puede interesar y os puede gustar por demás muchas gracias y nada vamos a probar suerte con la siguiente transmisión a ver si consigo enseñaros el jueguecito este que todos conocéis gracias y adiós